Bienvenidos a un nuevo video. Má, saluda a nuestros seguidores. ¿Qué te pasa? No, no, mi amor. Tengo una fiesta importante en la oficina. Quiero ponerme algo nuevo, pero la ropa de este catálogo está carísima. ¿Sabes? En internet podemos conseguir ropa y mucho más barata. ¿Quieres que miremos? ¿Y eso sí es seguro? Claro. Mira, esta falda está súper cool. Uy, pero parece un vestido de la edad media. ¿A ti te gusta, mamá? Pero miren, esta blusa sí está bonita y el precio está buenísimo. Perfecto, entonces, vamos a escogerla, la ponemos en el carrito, miramos la talla y... Y yo sigo, tranquilos. Yo soy experta en eso, ¿bueno? Déjenme. Aquí, 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 aquí. Y después comprar y listo. ¿Así de fácil? ¡Claro! Hola, hijas. ¿Mami, llegó tu blusa? No, mi amor, son las cositas para el proyecto de ciencias de tu hermana. Oye, ni me preocupa, la fiesta es mañana y esa blusa nada que llega. Ay, no te preocupes, mami, que en el correo decía que la blusa llegaba hoy. Además, esa página es súper confiable. ¡Llegó! Ay, muchas gracias, mi amor. Ay, muchas gracias, mi amor. A ver... ¿Cómo tantico chiquita? ¿Gaby? La buena noticia es que mi mamá y Gaby arreglaron una blusa y un pantalón para que se viera diferente. Y se veía súper. Y la súper excelentísima noticia es que la blusa me quedó a mí y me queda divina. Y como diría mi mamá, todo pasa por algo. Y si no quieren que les pase lo que le pasó a ella, siempre hay que verificar antes de dar clic en comprar. Y con ustedes nos vemos en un próximo video.